Señoras y señores, tortis Natural, porque también es picante Es de picante y canela como yo Me gusta, es picante, pero a esta señorita Le voy a darle así natural Y que tal amigos, aquí Cadena en Frecuencia Señoras y señores, hoy con un video Candela y trata de Como dice el título Mi novia y yo también Hay productos que no he probado Snacks peruanos Vamos a estar probando snacks peruanos Así que ya hicimos un video De probando Dulces, peruanos Y paraguayos, pero de esta vez Vamos a probarte realmente salados ¿Cómo era? Salados, claro Snacks de Perú Pero vamos a poner esto así un poquito aquí Y estamos listos Bueno ¿Cuál quieres empezar? Miren, miren Tenemos los clásicos Tenemos acá el cheese tris Un clásico de colegio El tortis también Papitas leyes Esto nos dieron así Porque había oferta El de acá Chisito Pero fiesta O sea, este que te dan en el colegio Y este de acá Carinto también Maní Como tú Manicero ¿Cuál fue? Chifle norteño Piqueo andino Ya, listo ¿Cuál quieres empezar? ¿Cuál quieres empezar? Quiero empezar por... Por... Por, por, por Por esto Por nosotros Cheese Cheese tris Cheese tris Uh, este es el picante Pero primero tienes que olerlo Tienes que sentir la fragancia Ahora sí vienen los chidos ¿El picante? ¿El rico chido? Ofende Ofende Esa pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este es? Dale Ah, qué rico Huele como cuando te levantas en las mañanas Ay, que fue Huele rico Prueba Dale Cha, 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 cha Ay, qué rico Esto en los colegios Ave María No podía faltar en tu lonchera Listo 50 centavos nomás Antes Ahora ya está más cariñosa Es rico Es helado y tiene queso Y qué chistris y cosoles ¿Cuándo, Manu? Sí, mamada ¿Cuándo es esa locura? Es de queso Como te gusta, mi reina Que chito Ahora Claro, son Palitos de queso Está muy rico Y no sé ni cosa más Son ricos, son ricos Con mucho palito Pero no me botes, la reina Con 10 y no botando Listo Vamos Siguiente Del 1 al 10 Le doy 10 Está muy rico A mí me encanta el salado Prefiero mi no es que lo dulce Ahora, pero Está muy rico Pero no te vas a hacer 10 ¿10 de frente? Sí La diércoles Bueno Después Tenemos ¿Cuál te gustaría? Tenemos el chicle norteño Pito andino A ver, escóse tú Antes que le vamos a terminar ¿Está bien? Algo tranqui Algo tranqui Un piqueo andino Está bien un piqueo andino En el cual hay una mezcla De plátano frito No sé Porque lo trajo una llama Ay, pero qué idiota No, no sé La verdad Yo supongo Ah, ya Porque tiene un poco De lo que es camote Ojuela de plátano maduro Cosas así Del Perú Maduro como tú O maduro como mi Conciencia O sea O sea El lacan Tiene surtidito Camote frito Papita frita Te voy a mostrar Una diferencia Entre papa andina Y papa normal La papa andina Es así Un poquito más seca No sé No es como Las papitas leyes ¿Es un poco diferente o qué? Sí Es un poco diferente Pero es muy rico Ay, yo tengo que probar No voy Más durito Marica Marica Ay, si pasa ¿Qué fue? Ay, sale, sale Aquí va Ey Es un marido Es un marido Acaba Yo te dije Uno Prueba Uno Uno Prueba, primero Yo te voy a sacar Yo te voy a sacar Yo te voy a sacar Pero primero El camote Vale Es un surtido Piqueo peruano Snack Es de camote frito Camote Quítame esta Camotito Es un camotito Luego te voy a probar La papita andina ¿Es dulce o salón? Es dulce Debería ser dulce Está rico Del uno al diez Papapapa Papapapa Un nueve Está muy rico Entonces, si es lo amigo Snack peruano de María Que cosita más bellosa Alguien por favor Quiere pensar en los niños Venga Papita andina Andina De ahí del monte De ahí del cerro Del más cerro El champion De macho picchu Levantaste macho picchu Sacaste de la tierra Ok, tampoco así Cuidado Ya, ya, ya Me senté ahí Más abu... Parece Parece... Parece mantioca su sabor Está rico Le doy un ocho Ocho Ahora viene el chifle ¿Vale? Este es el chifle del piqueo No es el chifle norteño Gente de Piura Gente del norte De Chiclayo Sé que tienen el mejor chifle Estamos en Lima, recuerda Pero esto de acá Es el chifle tradicional ¿No? De acá Le invítame ya Estoy explicando un poco ahí a la gente De la uno al diez Le doy un siete Porque su sabor es algo parecido a las papitas al comienzo Lo que te di al principio era como plátano frito, ¿no? Este es plátano maduro Maduro Parece mi... Frito Mira su colorecito cuando te odia... ¿Qué fue? Oh, por Dios ¿Qué tal? De la uno al diez Le doy un siete Porque su saborcito es algo... No sé Es dulce Tiene el sabor de la banana Pero sí también tiene otro sabor Que le da su... A la sal fritar Eso es muy bueno Le doy un siete Está rico Es dulce Está buena, por favor, ¿no? Otra cosa que me hagas probar Porque quiero comer todo ya Muy rico Ahora, acá hay una cosa que mi madre Cuando llegaba del trabajo A mí me traía Y decía Denito, siéntate por favor Has hecho tu trabajo Tus tareas Y toda la vaina Y yo decía Oh, my God Madre, claro que terminé Hice todo como Dios magno Y me traía estos maní Que se llama maní carinto Con extra sal En Paraguay consumimos maní Y vamos a ver cómo es esto Susa Bueno, apuesto a que no pierdas Su trocecito Ah, me rompí ya el bol Yo te hago masaje Te hago masaje Te hago masaje Te hago masaje Escucha Vamos a abrir un poquito Vamos a abrirlo con cautela No sé si lo puedes abrir Tú tienes uña Yo soy un caballero Pero eso no es con Es así Tendrías que estirar nada más Uy, huele rico Que bueno que le guste Porque recién empieza ¿Sabes cuánta gente ha agarrado Con su mano Después de ir al baño No, 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 no No, no, no ¿Qué tienes? No, no No, no Bueno, bueno Bueno, bueno Suave Suave Soy niña hermosa Qué pasa mi ¿Qué fue? Oye, 180 años Para abrir esta Esa poca Está bien fuerte No hace falta Que te quede fuerte Más que te quede fuerte ¿Dónde está? Este maní Champion League Es rico A mí me gusta Me gustaba de chiquillo Vale Me gustó de chiquillo Así que espero que te guste también y calificarlo El de picante es más rico todavía Para conocedores no más ¿Qué tal? Se acaba el video El video tiene que ser rápido Se acaba el video Esto no era parte del trato ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Dime un poco Yo también quiero Yo te doy Me lo he dado como perro Me lo he dado Me doy un 10 porque está muy rico Te dije que no puede ríos este toquecito de maní Oh, tú estás dando 10 Y me vale ver Es rico el café No, digo, está bien Hasta en diario salí Buena, buena, buena Eso le gustó a la gente Suscríbanse a su canal A su Instagram Arroba Nalia Candelaria, candelaria de la buena Es por interés Que rica desmonetizada me hace el YouTube Después de tremendo ¿Qué has dicho? El YouTube no sabe lo que ha dicho Estaba diciendo que te quiero mucho Yo soy muy lindo Mucho obrigado Y un tortis Señores y señores Tortis Natural Porque también hay picante Hay gente picante y canela como yo Te gusta el picante